¡Gol! De Argentinos Juniors El primero del bicho de la paternal En este 2022 Oficialmente Es de Tiago Nuz El chiquitín para mandarla Al fondo de la red Casi imbatible Mancilla Gana el bicho en el final 1 a 0 Y así lo celebra Nuz Ha encontrado Respuestas favorables argentinos En el banco Y en sus jóvenes Buenísimo lo de Ábalos Gracias por ver el video